Bienvenidos a una nueva partida Tengo fe en este equipo, sobre todo en el bengalore Sí, está bien Nivel de 100, me cago en A ver Podríamos caer en... ¿Dónde queráis? Yo no miro Partida estratégica, me gusta Bueno... Lo que queráis Bueno, pues quedamos ahí, ¿no? Simplemente con que estemos relativamente cerca Incluso a veces es mejor no ir todos pegados Así que si uno muere o es emboscado Me cago en tu puta vida No caemos todos en la emboscada Cae uno y entonces avisa a los demás Eh, mira Aquí y problem Y también no nos peleamos por conseguir el botín No, cada uno hay un montón de objetos Coges lo que necesitas Y se acabó Según el mapa veo que están cerquita Estamos bien Tenemos que estar lo suficientemente cerca Como para que si me atacan Puedan llegar a protegerme O por lo menos a recuperar mi cadáver ¿Eh? No, prefiero gasto Aquí hay un G7 Scout Un rifle de francotón Arriba y giro Aquí hay un Longbow ¿Qué? ¿Dónde? Me cago muy... Vaya Mucha gente no estará de acuerdo con lo que he hecho Ya que creen que el Longbow, aunque a la hostia de lo lindo Es un arma muy lenta Pues sí Tienes todas las razones Un arma... Aquí hay una Devotion Más o menos Y esa es mi otra señal La Devotion Un minuto para que se cierre Aquí hay munición de energía Los proyectiles tienen muy poca caída Vale, pues... Vámonos Claramente necesito... Uff... No podría dar a muchos con esto Necesito una mira, pero... Tenemos la seguridad a tiro de piedra ¿Oís eso? Aquí hay una Wingman El anillo está a la vuelta de la esquina Me ha parecido verlo, eh... Uff... My friend... Dios ¿Qué hago ahora? Me cago en la puta Mi arma favorita Pero al mismo tiempo Esta tengo un montón de munición Y esta la podría necesitar a largo plazo Joder Me cago en la puta Otro día Callao Estoy triste Ahora... La puta Mira que me encanta esa escopeta Es... ¿Qué es la puta boca? ¿Qué? ¿Eh? No hombre... Ah... ¿Vio el selector de fuego? Sí... No me interesas Necesito una mira para subfusil Necesito una culata de francotirador Necesito una mira de francotirador Y no digo nada A ver... ¡Qué susto! ¡Aquí hay un subfusil, Prowler! Un segundo... Pfff... ¿Cómo que puedo hacer algo con esta mierda? ¡Hostia! ¿Qué hacéis allá abajo ya? ¡Wakanda forever! Joder... Ya podría haber caído en el agua... Ya ahí todavía no lo ocho, coño Uy, que su... Qué susto... ¡Joder macho tío! ¿Quién te está atacando? A ver ¿Otra vez? ¿Será el destino? Tendría que aguantarme con OK ¿Qué es esto? Cargador de energía No, 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 ¿qué coño? ¡Cámbialo, cámbialo! ¡Cámbialo! Entonces hago así Y meto un pebinazo, que lo mato Vamos No creo que es una buena idea ir, ¿eh? Por el momento Me esperaría unos segunditos y atacaría Pero sois libres de hacer lo que queráis Solo doy ideas ¿Qué ha dicho? ¿Que soy Groot? Hola, estupeando Me cago, güey Pero si... Tío ¿A quién se le ocurre, tío? Vais Un momento ¿Estamos yendo contra el reloj? Sí, sí, ya me doy cuenta Tenemos que ir al revés Joder, macho ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí, vámonos Ya empieza El anillo se mueve Joder Y ahora dependemos De que aquí No nos hagan La del... Aquí hay un cargador Pararé un momento Pararé un momento Práaré un momento Lo que pasa ¿Qué? Y ahora me da Ronda 3 Empieza la cuenta Atrás del anillo ¡Uff! ¡Qué miedo! A ver... ¿Qué puta mierda de mirar llevas, tío? ¿Cómo coño has mirado hasta ahí? Hostia, qué buena, ¿eh? Nube aérea. A ver... ¡Vale, ya lo veo! ¡Ya voy, tranquilo! Cúrate de mientras. ¡Uff! ¡Me dieron! ¡Derribada! Treinta segundos. El añito está cerrado. ¡Amenaza! ¡Feliz! ¡Contacto! ¡Localiz! ¡Enemigo avistado! ¡Enemigo avistado! ¡Contacto! ¡Localiz! ¡Contacto! ¡Amenaza! ¡Peligro! ¡Contacto! ¡Amenaza! ¡Enemigo avistado! ¡Amenaza! ¡Distarando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah!